bien esto es go transcript como pueden ver acá aquí esta es una empresa que paga por no traducir transcribir audio o vídeo a texto esto es lo que yo pagan 60 centavos de dólar por minuto y todas las informaciones están aquí en el website principal estos son los lenguajes en los que ustedes pueden trabajar para ello y ahí hay muchas preguntas que se la puede responder pagan todos los viernes vía paypal o sea los pagos son semanales vía paypal y nada vamos con las respuestas al examen del día de hoy y 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 pueden ver acá entre la entrevistadora y la niña olivia que es lo que principalmente necesitan todos yo voy a ir aquí deslizando hacia abajo para que puedan ver el texto o sea el diálogo que ellas dos tienen y todas las reglas que ustedes deben de seguir para que puedan aprobar esta segunda parte del examen que es la más importante porque las preguntas o sea cambian todos los días pero el audio no el audio todos los días es lo mismo hasta que ellos lo cambian en algún momento porque obvio ellos lo cambian cada cierto tiempo pero toma mucho más que las preguntas las preguntas son diariamente mientras que el audio ellos se toman un tiempecito puede ser un mes puede ser varios meses todo va a depender de go transcript para cambiarlo entonces nada que lo tienen ya estamos acabando y con eso asegúrense de verificar que ustedes tenían diferente y ya ustedes saben a partir de ahí entonces nada ahí estuvo el texto que tanto necesitan y nada nos vemos en el siguiente adiós